Los cuatro pasos. En este libro voy a trazar una estrategia que te ayudará a lidiar con cualquier tipo de brecha en la realidad, por muy grande o pequeña que sea, y sin importar si es temporal o permanente. Esta estrategia te ayudará a cerrar la brecha, si es que puede ser y cuando pueda ser cerrada, y a encontrar satisfacción interior cuando no pueda ser cerrada, temporal o permanentemente. En líneas generales, esta estrategia consta de cuatro pasos. Primero, sé amable contigo mismo. Segundo, echa el ancla. Tercero, posiciónate. Cuarto, encuentra el tesoro. Echemos una vista a estos pasos. Paso 1. Sé amable contigo mismo. Cuando sufrimos debemos ser amables con nosotros mismos. Desgraciadamente es más fácil decirlo que hacerlo. Para la mayoría de nosotros, la configuración predeterminada de nuestra mente es ser severos, exigentes, indiferentes o autocríticos. Esto es en especial probable si crees que has creado tu propia brecha en la realidad. Todos sabemos que la autocrítica no nos ayuda, pero eso la detiene. Y los enfoques populares de autoayuda, como desafiar a nuestros pensamientos negativos, o repetir afirmaciones positivas, o practicar la autohipnosis, no funcionan para la mayoría de nosotros a largo plazo. Nuestras mentes continúan siendo severas, exigentes y autocríticas. De manera que necesitamos aprender el arte de la autocompasión, cómo apoyarnos y consolarnos, y cómo manejar nuestros pensamientos y sentimientos de manera eficaz, para que tengan un menor impacto y menos influencia en nuestras vidas. Paso 2. Echa el ancla. Cuanto más grande es la brecha en la realidad, mayor es la tormenta emocional que se desata en nuestro interior. Olas de sentimientos dolorosos rompen en nuestros cuerpos, y vientos de pensamientos dolorosos soplan en nuestras cabezas. Cuando nos dejamos llevar por esa tormenta de pensamientos y sentimientos, nos sentimos impotentes. No hay nada que podamos hacer, excepto intentar desesperadamente no ahogarnos. Entonces, cuando la tormenta nos golpea, debemos echar el ancla y centrarnos para tomar medidas efectivas. Echar el ancla no hace que nos libremos de la tormenta. Solo nos mantiene estables hasta que pasa. Paso 3. Posiciónate. Siempre que nos encontramos con una brecha en la realidad, es útil hacernos esta pregunta. ¿Qué es lo que quiero representar al enfrentarme a esto? Podemos representar renunciar a la vida, o algo mucho más significativo. Podemos representar algo que importa, algo profundo en nuestro corazón, algo que dignifica nuestro sufrimiento y nos confiere la voluntad y la valentía para seguir adelante. Obviamente no podemos retroceder en el tiempo, no podemos deshacer lo que ya ha ocurrido, pero podemos elegir la actitud que tendremos hacia ello. En algunas ocasiones, cuando nos posicionamos, podemos cerrar la brecha, y otras veces, obviamente, no podemos hacerlo, pero en cuanto nos posicionamos, experimentamos la vitalidad. Quizás no tengamos la realidad que deseamos, pero tenemos la satisfacción de vivir con propósito. Paso 4. Encuentra el tesoro. Una vez que hayamos puesto en práctica los primeros tres pasos, estaremos en un espacio mental muy distinto, y desde ese espacio podremos encontrar y apreciar los numerosos tesoros que la vida nos ofrece. Este último paso puede parecer imposible, especialmente si en la actualidad estás experimentando una gran ansiedad, tristeza o desesperación, pero no es imposible. Este es el último paso de nuestro camino, encontrar el tesoro que está enterrado debajo de todo nuestro dolor. Esto no significa negar el dolor que está ahí o intentar fingir que no nos duele. Más bien, significa reconocer el dolor que está ahí y, además, apreciar todo lo que la vida nos ofrece. Presencia, propósito y privilegio. No importa cómo transites por este camino, ya sea a través de propuestas científicas occidentales modernas, como la TAC, terapia de aceptación y compromiso, o a través de antiguos enfoques espirituales orientales como el budismo, el taoísmo o el yoga. Te encontrarás con tres temas centrales. Yo los llamo las tres P. Presencia, propósito y privilegio. Presencia. Si deseamos encontrar una satisfacción duradera, debemos desarrollar la capacidad de vivir completamente en el presente. Sin embargo, no es fácil permanecer del todo presentes, participando en nuestra experiencia del aquí y ahora, abiertos a ella. ¿Por qué? Gracias a ese maravilloso regalo con el que todos nacemos, la mente humana. La mayoría de nosotros, si somos sinceros, pasamos grandes períodos del día perdidos en nuestros pensamientos, deambulando en un velo de niebla tóxica psicológica, y en consecuencia nos perdemos gran parte de la riqueza de la vida. Es mucho más probable que esto ocurra cuando nos enfrentamos a una gran brecha en la realidad. Nuestras mentes producen infinitos pensamientos dolorosos y nos dejamos absorber fácilmente por ellos. Por ejemplo, si la realidad nos trae algo dramático e inesperado, una muerte repentina, un divorcio o un desastre, podemos deambular aturdidos, incapaces de pensar correctamente o de recordar cosas, o incluso de realizar nuestras tareas rutinarias de manera adecuada. Además, la capacidad de participar en plenitud en lo que estamos haciendo y mantener la atención en la tarea es esencial para dominar cualquier habilidad o actividad y fundamental para una acción efectiva de cualquier tipo. Entonces, si queremos responder con eficacia al golpe que la vida nos ha dado, tenemos que estar presentes. Propósito. Sí, sí, dice la gente a veces, eso de estar presente está muy bien, pero ¿qué hago con mi vida? Esta es una pregunta muy importante, de la misma manera que una flor necesita luz solar, la presencia precisa un propósito, de lo contrario corremos el riesgo de estar completamente presentes en una vida que no tiene sentido. Para algunos de nosotros, cuando se abre una gran brecha en la realidad, lo que nos ayuda realmente es clarificar nuestro propósito en la vida. Nos ponemos en contacto con el panorama general, reflexionamos acerca de lo que es la vida, conectamos con nuestros valores centrales y crecemos y nos desarrollamos. Incluso podemos descubrir una causa o crear una misión que encienda nuestra pasión y nos dé una sensación de vitalidad. Para otros, sin embargo, tiene el efecto opuesto, nuestras mentes pueden reaccionar con fuerza contra la brecha y afirmar que la vida no tiene sentido, que es inútil o insoportable. Y si nos quedamos enganchados en esos pensamientos, perdemos todo propósito. La vida se vuelve una carga, no tiene sentido. De modo que si queremos posicionarnos ante esta brecha, tenemos que estar en contacto con lo que en realidad importa. Tenemos que saber cuáles son nuestros valores para poder crear un sentido de propósito y recurrir a él. Privilegio. Cuando la madera y el fuego se combinan en una chimenea, nos proporcionan una maravillosa experiencia de calor. Y cuando el propósito y la presencia se combinan en nuestro corazón, nos proporcionan una maravillosa experiencia de privilegio. Privilegio significa un beneficio especial o una ventaja concedida sólo a unos pocos. Cuando experimentamos la vida como un privilegio, como algo que debe ser apreciado y disfrutado, en lugar de darla por sentada o tratarla como un problema que debe ser resuelto, entonces naturalmente es mucho más satisfactoria. Todos hablamos de boquillas sobre las ideas de que la vida es corta, valiosa o un regalo, pero con demasiada frecuencia nos perdemos en nuestros pensamientos. Nos alejamos de nuestro propósito, y no apreciamos en realidad lo que tenemos en este momento. No te preocupes. No voy a ser absurdamente idealista y pretender que la vida es toda dulzura y rosas, y que podemos vivir felices para siempre. El hecho indiscutible es que la vida es difícil y que en ella hay mucho dolor. Y no importa lo bien que vayan las cosas. Si vivimos lo suficiente, tarde o temprano nos enfrentaremos a una inmensa brecha en la realidad. Sin embargo, así como hay dolor y dificultades, también hay mucho que disfrutar, apreciar y celebrar, incluso cuando estamos sufriendo una gran pena o un inmenso temor. No obstante, no podremos hacer esto sin aplicar primero los principios de presencia y propósito. Por el momento mi objetivo es tan solo aumentar tu conciencia. Así que te invito a que hagas lo siguiente. A lo largo del día, fíjate cuándo y dónde aparecen las tres P's. Cuando y dónde estás completamente presente y concentrado en lo que estás haciendo. Cuando y dónde estás alineado con un propósito y haciendo algo que realmente te importe. Cuando y dónde experimentas una sensación de privilegio, abrazando y apreciando la vida tal como es en este momento. Percibe también cómo ayudas a crear esos momentos y cómo benefician a tu vida. Este simple acto de percibir puede constituir una gran diferencia. Quizás no parezca gran cosa, pero como veremos más adelante, forma la base misma para la satisfacción interior.